Hoy, aquí, en Radio La Colifata, una vez más, presentes. LT22, Radio La Colifata, a continuación, Sabias Palabras. La filosofía era un tema de los eruditos. LT22, Sabias Palabras. Radio La Colifata. La filosofía era un tema de los eruditos. Sabias Palabras. Bueno, debo decir que he sido educado en aquello de que toda autoridad viene de Dios. Concedo, por supuesto. Pero hay que preguntarse una cosa muy importante. Primero, porque está aquella perogullada de que se debe obedecer a Dios antes que a los hombres, que es mucho más importante que el decir que toda autoridad viene de Dios. Sabias Palabras. Por ejemplo, la autoridad de los psiquiatras viene de Dios. Pero eso, prestigia a los psiquiatras o deja amar a Dios. Sabias Palabras. Espero que nadie lo tome como una peña. LT22, Radio La Colifata.